Nos encontramos en la propiedad de Francisco de Villagra, número 161, departamento 907, Torre A, departamento seminuevo, con alarma funcionando, citófono, viene con lavadora secadora incluido el arriendo, y viene también con refrigerador, y freezer, cocina, horno empotrado, acá tenemos la campana, a plato doble, acá tenemos el living, tiene salida la terraza, ventanas, termopanel, la terraza es todo el ancho del departamento, se entrega con luminaria, y con cortinas roller, acá tenemos el citófono, estufa que puede ir al muro o con ruedas, ahí están las ruedas, acá tenemos salida al balcón, clóset, tenemos el baño, con dicha cháver, el departamento cuenta con una bodega, aquí tenemos el peambopanered,